Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Zelensky afirma que Ucrania reconquistó localidades cerca de Kharkov. La región de Kharkov está parcialmente ocupada por el ejército ruso desde que este inició su invasión de Ucrania. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente de Ucrania, Zelensky, afirmó este miércoles que el ejército ucraniano reconquistó varias localidades que habían sido tomadas por las fuerzas rusas en la región de Kharkov. Esta semana tenemos buenas noticias de la región de Kharkov, donde hay localidades en las que la bandera ucraniana ha vuelto a aizarse, dijo Zelensky en su discurso despertino, sin otras precisiones. En los últimos días, los observadores habían informado de un supuesto avance de las fuerzas ucranianas en la región de Kharkov, pero esas afirmaciones no se habían podido contrastar con ninguna fuente independiente. Kharkov, ocupada parcialmente por rusos, desde la semana pasada Ucrania está llevando a cabo una contraofensiva en el sur del país, por la que también reivindicó éxitos, mientras que Moscú asegura que está infligiendo fuertes pérdidas a su adversario. La región de Kharkov está parcialmente ocupada por el ejército de Rusia desde que este inició su invasión de Ucrania el 24 de febrero, la ciudad epónima. La segunda más grande del país suele ser objeto de estallidos, pero las fuerzas rusas no han logrado conquistarla. No olvides dejar un comentario en este vídeo y suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias del día. Las exposiciones informativas rendimos tributos al señor Grossi por su decisión de llevar a cabo la misión que ha sido una medida valiente y responsable como líder con el papel y que supone llevar a cabo el papel de lo ya nos concluye haber facilitado el que usted pudiera llegar a valorar la situación personalmente en la central y ver que los siete pilares de la seguridad que usted ha formulado, los siete principios que usted ha formulado, se están respetando, los estamos respetando cabalmente. Durante su exposición informativa del secretario Género, usted ya dijo que usted con sus propios ojos era importante que pudiera ver la cooperación entre el personal de la central nuclear y las fuerzas armadas rusas que protegen esta central y que se vea que están funcionando sin amenazas. Ha tenido una oportunidad excelente de ver que la única amenaza es el fuego de artillería y el sabotaje por parte de las fuerzas armadas ucranianas y vemos que se confirma ello en su conclusión en la exposición informativa cuando usted dijo que sobre todo al organismo le preocupa la seguridad física, la integridad de la central y que ha aumentado el riesgo contra ella debido al fuego de artillería en agosto. Lamentamos que según el informe de abril a septiembre de este año, que se ha hecho público literalmente hace dos horas, no se atienda al fuego de artillería. Este entiende su postura como regulador internacional, pero en la seguridad internacional es muy importante llamar a las cosas por su nombre. Quizás el documento fuera únicamente sobre los resultados de su visita. Habría sido claro inequívoco. Nosotros necesitamos más tiempo para estudiar el documento, por lo tanto no me voy a explayar sobre él, pero quisiéramos simplemente que nos aclarara qué equipo militar vio a usted durante su visita a Zaporoja. Nosotros no permitimos. El mes pasado convocamos dos veces una reunión en el Consejo de Seguridad sobre ello e intentamos ponernos en contacto con nuestros colegas occidentales para intentar que entendieran que el fuego de artillería ponía en peligro ese lugar y Europa. Para que hablaran con sus protegidos en Kiev, lamentablemente no se nos escuchó y con el consentimiento táctil de quienes les respaldas en Occidente siguen disparando fuego de artillería contra la central nuclear. Nos complace la decisión de la OIA de establecer una presencia permanente en la central. Es un cambio cualitativo. El OIA ahora podrá valorar personalmente en tiempo real la situación debido a que inspectores permanentemente en la central y estamos dispuestos a ayudarlos en su labor en la forma que sea posible. Desde el principio siempre hemos apoyado las iniciativas del OIA para garantizar la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares en Ucrania. La parte rusa ha hecho todo lo posible para que el señor Grossi y su equipo llegaran a la central con seguridad y pudieran llevar a cabo su labor y volver a Viena. Y así lo ha señalado el representante del secretario general de las Naciones Unidas cuando sobre yo cito que la Federación de Rusia ha hecho todo lo posible para garantizar la seguridad de los inspectores del OIA que visitaron la central nuclear de los inspectores del OIA. Quisiera que el director general nos dijera hasta qué punto están satisfechos con los contactos con la parte de la Federación de Rusia sobre su seguridad. Lamentablemente, la parte ucraniana entendió que no podía utilizar para su beneficio la misión del OIA. El primero de septiembre, las Fuerzas Armadas a las cinco de la mañana llevaban a cabo el lanzamiento de fuego de artillería en una aldea y siguieron así hasta el último momento cuando ya estaba en camino el OIA a la central y dispararon contra la central nuclear y también contra otros lugares y también alrededor del OIA. Cuatro cascotes de bombas de artillería explotaron a pocos metros y eso fue una amenaza contra la integridad física y la seguridad de los inspectores. El régimen de Kiev siguió con las provocaciones atroces e intentaron hacerse con la central por la fuerza antes de la llegada a las seis de la mañana, el primero de septiembre, a través del reservorio de agua. Quisieron crear la impresión de que habían tenido éxito para que llegaran más armamientos para el régimen ucraniano y llevaron a cabo hostilidades armadas alrededor de la central y eso podía socavar la integridad de la central. Rafael Grossi y su equipo, si hubieran tenido éxito, habrían sido el escudo humano de los saboteadores ucranianos. Gracias a las fuerzas armadas rusas y las guerras rusas y los vigilantes locales lo impidieron. Como resultado, la reunión entre los representantes de la Federación de Rusia y el OIA tuvo lugar a medio día, cuatro horas después de lo previsto, rendimos tributo a la valentía de los representantes del OIA y que estuvieran dispuestos a trabajar bajo el fuego ucraniano, literalmente. Señor director general, quisiéramos preguntarle qué incidencia ha tenido en su trabajo el intento por parte de las fuerzas armadas ucranianas de abortar su misión. ¿Qué puede comentar con respecto a estas actividades por parte de la parte ucraniana? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Somos Noticias al Día.